En el Estado de México renuncia el fiscal Alejandro Gómez tras casi ocho años en ese cargo. Dijo que tomó la decisión debido al desgaste personal, físico y emocional que conllevan sus funciones. Aseguró que durante su gestión hubo resultados positivos y que la Fiscalía Mexiquense es un referente nacional en el combate al secuestro.